Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Celebran Día Internacional del Síndrome de Down en Pucón. Complejo Educacional Carlos Holtzafel retoma trabajo de seguridad con carabineros de Pucón. Temuco será sede de los Juegos Olímpicos Nacionales 2024. Villarrica se unió a la Asociación de Municipalidades Turísticas. Gobernador entrega diseño para la construcción del nuevo establecimiento para adultos mayores de Purén. Iniciamos el informe de las noticias de hoy con la celebración del Día del Síndrome de Down. Cada 21 de marzo y desde el año 2012 se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es crear conciencia y visibilizar el valor que tienen estas personas a pesar de su discapacidad. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual. Bajo este contexto, la Oficina de Discapacidad e Inclusión de la Municipalidad de Pucón, junto a las agrupaciones Dauntea Sur y Gente 21, conmemoraron la mañana de este martes su día, ocasión donde se realizó una significativa ceremonia, donde asistieron los concejales Cristian Hernández, Claudio Cortés y Ricardo Cortés, además de invitados especiales. Por su lado, Alejandra Inostroza, presidente de la agrupación Gente 21, manifestó lo importante que es poder integrar de buena forma a estas personas y donde todos seamos parte. Invito a todos a tener un pensamiento integral. ¿Cómo yo puedo hacer que estas personas se integren y tengan la posibilidad de tener un espacio donde ellos puedan desarrollarse? Nosotros como agrupaciones podemos entregar las capacitaciones, pero nos falta de verdad un apoyo constante y diario de todos. Escuchemos a los participantes de esta actividad. Por lo tanto, este día es sumamente importante porque nosotros contamos con dos organizaciones de la sociedad civil que representan a los niños con síndrome de Down. Una que es una organización que lleva años, que hoy, en esta fecha cumple 18 años también, y ellos son Down Teasur y la agrupación también que es más reciente, que lleva en solo un año, que es Gente 21, donde han hecho una lucha constante por el tema de la inclusión social, deportiva, inclusión también laboral y educativa de sus niños y hijos con síndrome de Down. Podemos contar ahora con esta oficina en donde la municipalidad se hace presente para las agrupaciones en general y nosotros como agrupaciones donde trabajamos con niños podemos ocupar esta sala. Ellos pueden venir con su familia tranquilamente, un espacio cerrado, temperado, y pueden tomar su terapia y volver a casa bien. Cambiando de tema, veamos este convenio celebrado en Pucón. Durante este año académico y en los diferentes establecimientos de educación municipal de Pucón, la Oficina de Integración Comunitaria de la Novena Comisaría de Pucón desarrollará charlas de carácter preventivo a los estudiantes de los diferentes niveles con el propósito de evitar la vulneración del menor en temas como ciberacoso, bullying escolar, ley de tránsito, entre otros temas. Este martes, los funcionarios de carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria sostuvieron una importante reunión con los directivos del Complejo Educacional Carlos Colzafel, que dirige Andrés Alfaro, quien evaluó positivamente esta primera actividad. El suboficial de carabineros Alejandro Pávez Cisternas, delegado del cuadrante 2 de la Oficina de Integración Comunitaria, agradeció la disposición y colaboración de parte del equipo directivo del Complejo Educacional. Informando que estos temas también serán abordados en todas las unidades educativas de la comuna, tanto urbano como rural. Escuchemos a Andrés Alfaro, director del establecimiento. Para este año viene una oferta de talleres y charlas sobre ley de tránsito, responsabilidad penal adolescente, bullying y ciberbullying, prevención de drogas, entre otros. Además, solicitó algunas rondas preventivas en horarias de salida. En otro ámbito, veamos esta buena noticia para Temuco. En marzo del próximo año, la capital regional de la Arocanía será sede del importante evento deportivo que se desarrolla cada dos años, luego que el Consejo Municipal aprobara por unanimidad la propuesta realizada en la última sesión por el presidente del Comité Olímpico de Chile. Es un hecho sin precedentes en la historia de la comuna. El Consejo Municipal aprobó el pasado martes y por unanimidad los recursos para organizar los Juegos Olímpicos Nacionales 2024 en la capital de la Arocanía en marzo. Hito que significará un importante paso a convertir a Temuco en una ciudad deportiva, moderna y capaz de albergar grandes eventos deportivos. Tras la visita a Temuco del presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, quien propuso ante el Consejo la oportunidad de albergar la importante cita que se desarrolla cada dos años a nivel nacional, quedó sellado el acuerdo que dejó en carpeta la organización del certamen para el próximo año y que significa un importante guiño al turismo y la economía local. El evento deportivo Todo Competidor, que será el más importante que se ha realizado en Temuco en la historia de la comuna, tendrá 28 disciplinas en competencia y se desarrollará durante 12 días, teniendo diversas subsedes en otras comunas de la Arocanía. A los Juegos Temuco 2024 vendrán entre 2.500 y 3.000 deportistas, más 1.000 personas que integran los cuerpos técnicos, sumado a familiares y amigos, por lo que se prevé miles de personas que visitarán la capital regional para esta actividad, lo cual significa un importante impulso a la economía y el turismo local. Escuchemos a las autoridades presentes en esta reunión. Bueno, tuvimos una muy buena reunión el día de ayer junto al presidente del Comité Olímpico, el alcalde de la comuna de Temuco, en esta posibilidad de realizar los Juegos Panamericanos el próximo año 2024 en la Arocanía, siendo obviamente sede regional Temuco, pero pensando en un proyecto regional, donde otras comunas también puedan participar. Y eso la verdad que nos motiva como gobierno regional, estamos obviamente analizando las posibilidades, pero de tener el compromiso por parte de los municipios, de tener el compromiso también por parte del Comité Olímpico, como gobierno regional nos sumaríamos a tener este evento que es de primer nivel, que va a traer deportistas de todos lados y que además, para nosotros como gobierno regional es importante porque mueve la economía, mueve el turismo y muestra las riquezas que tenemos como región de la Arocanía. Así que estamos atentos, expectantes y con toda la disposición a poder avanzar en un evento de primer nivel como hace. Temuco avanza a paso firme a convertirse en la capital nacional del deporte. En conversaciones preliminares entre la gerente de la corporación Yamna Lobos y el presidente del Comité Olímpico, el señor Mujica, se hicieron los primeros pasos en conversaciones a finales del año pasado. Hoy ya contamos con el apoyo del gobierno regional. Agradecemos al gobernador Luciano Rivas. También hoy se aprobó en el Consejo Municipal la intencionalidad de avanzar en ser la sede de los Juegos Nacionales de Deportes de Chile en nuestra comuna, donde tendremos también subsedes en otros deportes. Es por eso que esta aprobación de hoy ha sido muy importante, teniendo el apoyo del Comité Olímpico, el apoyo del gobierno regional y el apoyo del gobierno comunal. Nos resta ahora, a nivel central, hablar con el ministro, pero ya hemos dado el paso suficiente para que Temuco sea la capital del deporte de Chile en los Juegos Nacionales 2024. Bueno, cuando uno viene a hacer una oferta, una proposición, siempre no sabe realmente cómo hacer la respuesta. Y, por lo tanto, venía nervioso, venía preocupado de que realmente la gente entendiera que estos Juegos Nacionales todos ganan, nadie pierde. Aquí realmente, más allá de lo que va a ser la organización propiamente de dar el financiamiento, por supuesto, aquí va a ser el gran legado que va a tener, bueno, en este caso Temuco, pero también la región de la Araucanía. Así que me voy muy contento, muy agradecido de los concejales y concejalas de la Municipalidad de Temuco que han dado su mano arriba para que sigamos y partamos, realmente hagamos un punto de partida para comenzar a organizar estos Juegos Nacionales Temuco 2024. En otro tema, veamos la incorporación de Villarrica a la AMTC. Con la aprobación del Consejo Municipal de Villarrica y la posterior aceptación de la entidad nacional, la entidad edilicia de la zona lacustre acaba de integrarse a la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, AMTC. Fueron los concejales presentes, Víctor Durán, Raúl Landini, Sergio Mora y Hermes Medina, además del voto del presidente del Consejo y el alcalde de la comuna, Germán Vergara, quienes aprobaron el formar parte de esta asociación nacional, la que incluye además una veintena de comunas turísticas de todo el territorio chileno, siempre con el objetivo de potenciarse como destino turístico local y mundial. Es muy positivo que seamos parte de esta asociación porque nos potencia como comuna que su principal actividad es el turismo, deslizó el alcalde de la comuna, Germán Vergara. Además, en la misma sesión de consejo se votó a favor la representación en esta asociación del propio concejal Hermes Medina, quien representará al cuerpo colegiado en esta asociación junto al jefe de la comuna. La Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile ostenta que el turismo genera ganancias que permiten mantener la economía de un centenar de comunas a nivel país, entregando empleo a miles de familias. Esta asociación mantiene una vocación turística cuyo objetivo es fomentar, gestionar y apoyar el desarrollo turístico municipal a través de proyectos que beneficien a las comunas asociadas, además de coordinaciones con organizaciones públicos y privados, para así poder desarrollar las actividades turísticas de mejor manera. Escuchemos a Hermes Medina. Villarrica es una tremenda comuna y turística, por lo tanto yo creo que es súper importante haber logrado participar y en este momento incorporarnos a la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. Hay muchas actividades, hay convenios con Cernatur y esperemos que podamos representar y hacer un trabajo en conjunto con todo el resto de las municipalidades turísticas del país y ir conociendo además el trabajo que ellas realizan. Pucón lleva muchos años en la asociación, ahora nosotros Villarrica, no sé por qué, no nos habíamos inscrito en realidad y participar de esta interesante institución. Contento de poder representarlo, además como pertenezco a la Comisión de Turismo, espero poder hacer una labor importante para la Comisión. Yo los voy a representar, pero el alcalde es quien la lleva en el fondo. Se aprobó ya en esta sesión y ahora hay que hacer las cancelaciones correspondientes para poder ya estar incorporados definitivamente. Así que esperemos que a ver de aquí a un mes más, podemos ya tener más información. Cuota de incorporación, que son 100.000 pesos de incorporación, más anualmente se paga una cuota de 40 UTM, que son aproximadamente 2 millones y medio al año. Para terminar las noticias locales, veamos este nuevo proyecto. Con la clara misión de poder construir de forma rápida para así entregar condiciones dignas a los adultos mayores del establecimiento de larga estadía para adultos mayores, el EAM, Hogar Rucapeñi de Purén, que terminó completamente destruido por el fuego, donde una persona perdió la vida y otros 15 quedaron albergados, el gobernador regional, Luciano Rivas, hizo entrega del diseño para la construcción de nuevas y modernas instalaciones que permitan recibir a 20 adultos mayores de la comuna. Este nuevo proyecto, que ahora se ubicará en calle Hernán Cortés, desarrollado a través de la Corporación Desarrollo Araucanía, contempla 800 metros cuadrados, amplio espacio que permita que los adultos mayores de la comuna puedan desarrollar sus actividades según los cuidados y necesidades esenciales de cada uno, cumpliendo con la normativa, implementos y tecnologías que permitan elevar su calidad de vida. En modernas instalaciones, que contempla enfermerías, dormitorios, baños y duchas para discapacitados, sala de estar, comedores, salas multiuso y lavandería, entre otras. Veamos la nota. Bueno, como gobierno regional, desde el primer día, desde las primeras horas de esta emergencia, hemos entendido que cuando hay una emergencia, tenemos que actuar en sentido de urgencia. Y en eso es lo que hemos logrado hacer con nuestra Corporación de Desarrollo, desde su unidad de estudios, donde están levantando y levantaron este diseño que ponemos a disponibilidad hoy día del municipio de Purén para la construcción de este LEAM. Es bien importante decir que este es un proceso que probablemente desde el punto de vista tradicional, con la burocracia del Estado, hubiese estado esperando un año para poder tener el diseño. Nosotros en menos de un mes tenemos este diseño entregado para que se puedan buscar los financiamientos. Y más, allá todavía hemos logrado con un trabajo de donaciones a nivel internacional, que se nos van a donar los cáteres clínicos, los veladores y garta de implementación para este LEAM. Así que esperamos que pronto pueda estar levantado. Y bueno, como gobierno regional, disponibles también en ayudar a buscar los financiamientos y a levantar este financiamiento para estos adultos mayores que tanto han sufrido, donde lamentablemente uno de ellos perdió la vida en este tremendo incendio. Y bueno, pasamos un poco de tristeza, porque bueno, cuando perdimos el hogar, ¿cierto? Tristeza, después cuando ya nos dimos cuenta que perdíamos un abuelito, ya fue más triste. Pero realmente hemos tenido harto apoyo con psicólogos de distintos lados, así que eso nos ha ayudado mucho. Y bueno, igual la tristeza todavía está, pero ahora ya contentos con esta noticia que nos traía el gobernador, lindo el diseño, así que a seguir adelante. Donde, no sé, vienen mesas, catres clínicos y así, sillones, emocionantes para nuestro hogar. Es súper contento, contento con esta noticia y bueno, y creo que de aquí a, no sé, un año o algo más, no sé, lo tendremos y ahí ya vamos a estar más emocionados y, como le decía, seguir trabajando con nuestros adultos mayores. La construcción del hogar, profesora Graciela San Martín Arriagada, yo quiero valorar, mira, más que contento, yo no sé si alcanza a describir el sentimiento en estos momentos que tengo en mi pecho, que es de felicidad. En menos de un mes el señor gobernador se comprometió a poder trabajar en el diseño y la agencia ha logrado hacerlo realidad. Hoy día se está disponiendo del diseño que está ok para la reposición de este hogar y en un lugar distinto, con todo un ambiente para los adultos y adultas mayores. Así que yo tengo gratitud, primero, al señor gobernador, don Luciano Rivas Estepke, que ha tenido la grandeza y la disposición siempre para acoger nuestros requerimientos. Y tremendamente feliz por nuestros adultos y adultas mayores, que la muerte de Armando Álvarez Álvarez, que sea como ofrenda para el adulto mayor y venga a redundar finalmente en pro de nuestros adultos y adultas mayores de Purén, no solamente del Purén urbano, sino también rural, que tengan una, lejos, una mejor calidad de vida con los requerimientos y estándares que hoy día se exige para el trato y el ambiente para un adulto y adulta mayor. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Los líderes de la Unión Europea abordan en la cumbre de este jueves y viernes el apoyo militar a Ucrania. La UE está a punto de aprobar un plan para aumentar el suministro de proyectiles de artillería a Kiev. En el debate sobre Ucrania participará por videoconferencia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las recientes turbulencias en los mercados financieros, como el reclamo de algunos de avances en la Unión Bancaria, la competitividad europea y la política comercial, serán otros temas que marcarán la cumbre. Nueva jornada de protestas en Israel contra el plan de reforma judicial. Los manifestantes salieron este jueves a las calles de varias ciudades del país en otro Día Nacional de Protestas contra la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, que justo esta madrugada aprobó una ley que le blinda de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para su cargo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán anunció este jueves que retirará a su embajadora en Tegucigalpa en señal de profunda insatisfacción por el viaje a Pekín de una delegación hondureña encabezada por el canciller Eduardo Enrique Reina para establecer relaciones diplomáticas con China. La Cancillería isleña expresó su profunda insatisfacción por la visita que, según la declaración, hiere gravemente los sentimientos del pueblo taiwanés. En Costa Rica arrancó este miércoles el proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador por un caso de aborto involuntario. Lo que motiva esta audiencia pública es el caso bautizado como Beatriz, una mujer que estaba enferma de lupus eritematoso sistémico y a quien el Estado negó en 2013 la posibilidad de abortar pese a que su embarazo era inviable. Terran, el primer cohete impreso en 3D del mundo, falló en alcanzar la órbita a causa de una anomalía tras ser lanzado con éxito este miércoles. Un lanzamiento que para Relativity Space, la compañía de California responsable de construir la aeronave, ha sido un éxito. Si bien su producto falló en alcanzar la órbita, el lanzamiento demostró que el cohete podía soportar los rigores del despegue. El objetivo a corto plazo de Relativity es producir un cohete impreso en 3D en un 95%. Luego de quedar informados de la contención nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Demunco se esperan cielos despejados con una mínima de 5 grados y una máxima de 22 grados. Angola estará despejado con 10 grados de mínima y 26 grados de máxima. Puerto Sabedera estará despejado con 6 grados de mínima y 18 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros 9 grados de mínima y 22 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándolo que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.